Es conocida como rosa de avicina o rosa de jamaica. Su flor de tres o cuatro pétalos asemeja a una amapola. Aunque es originaria de África, en México y en especial en Sinaloa se cultiva esta planta que puede alcanzar hasta los tres o cinco metros de altura y contiene un sinnúmero de propiedades de carácter medicinal. La flor de jamaica tiene grandes cantidades de vitaminas y minerales como el hierro, fósforo y calcio. En especial su vitamina C nos protege del envejecimiento prematuro y está demostrado que es efectivo en el tratamiento preventivo de la hipertensión. Reduce el colesterol malo hasta un 35% y los triglicéridos hasta un 19%. La jamaica es un diurético natural que permite eliminar las toxinas del cuerpo, sin embargo para quienes sufren problemas renales requieren de una consulta médica antes de consumirla, ya que su ingesta hace trabajar más a los riñones. Esta flor combate la resaca alcohólica, alivia el insomnio, previene la ceguera nocturna, fortalece huesos y dientes, además de prevenir infecciones respiratorias y combate la debilidad muscular. En México, el agua de jamaica es un fiel acompañante de las comidas o como bebida refrescante en temporada de calor. Imágenes edición de Margot Durán, reporta las noticias Víctor Rochini.